hola maestros prensa escuela como es tradicional cada semana estamos pensando estrategias para conversar con los estudiantes con los hijos o con los usuarios de biblioteca a partir de la información de actualidad este tema sé que nos va a gustar a todos porque vamos a aprovechar que septiembre es el mes del amor y la amistad y esa va a ser la excusa perfecta para hablar sobre el amor a partir de este artículo publicado el 18 de septiembre del 2021 titulado existe el amor entre animales o es solo química ustedes que creen la periodista que escribió este informe se llama vanessa de la cruz pavas hace parte de la sección de tendencias y los temas son medio ambiente y ciencia está acompañado de muchísimas fotografías yo creo que podríamos iniciar entonces con los estudiantes activando saberes previos a partir de esto que vemos acá qué está pasando con esos animales y los conocen que los nombre bueno y podríamos entonces mirar si algunos se le ocurre que a partir de estas fotografías podemos hablar sobre el amor este artículo plantea entonces esa pregunta y casi que todo el tiempo podríamos jugar con ellos sobre si es química o si es amor lo que pasa entre los animales porque parece que a veces comparamos lo que pasa con los humanos a lo que pasa con los animales y de pronto las cosas no se pueden nombrar de la misma manera les voy a leer estos párrafos que me parecen súper bellos para introducir este tema y también lo voy a hacer con la intención de dejarlos muy 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 antojados de leer el artículo completo piense en cómo se perfuma cuando va a ver a esa persona como elige sus mejores ropas se preocupa por la apariencia de su cabello de su barba y los más osados se atreven a comprar flores chocolates o a llevar serenata todo esto para enamorar para captar la atención para asegurarse de que esa otra persona también siente lo mismo que usted tal como en el mundo animal aunque en el caso de los no humanos no se llame amor el objetivo último de ellos suele ser uno solo aparearse para la reproducción los animales también se perfuman se les conoce como feromonas también se peinan y se visten sus mejores galas con plumas llamativas y colores brillantes entregan recalos y algunos construyen nidos y hay unos que incluso cantan serenatas hay quienes se han atrevido asegurar que sienten se lamentan con la pérdida eligen una compañía para el resto de la vida y forman familias sin embargo la pregunta se mantiene lo que sienten es amor o son solo reacciones químicas para descubrirlo estoy segurísima que tendrán que leer todo el contenido de este artículo y yo los voy a seguir antojando bajando por acá para presentarles algunas de esas parejas que son conocidas o que posiblemente vamos a conocer a partir de este artículo por ser monógamas este es el caballito de mar les presento a la pareja más codiciada de toda la vida porque literalmente solamente tienen una sola pareja cuando su pareja muere se quedan ahí esperando a su lado hasta que mueren de hambre y además el macho tiene una característica importante y escasa entre las especies y es que los machos son los encargados de engendrar los huevos y aquí están esta belleza de monos algunos monos también son monógamos y estos lo que hacen es que se entregan regalos y sean serenatas para enamorarse entre comillas y aquí está nuestra águila esta águila que también es monógama que solamente elige una pareja para toda la vida pero esa condición lo tiene en peligro porque entonces se reproduce poco porque además hay otras causas que han hecho que esté en peligro de extinción y ni siquiera el poder de la inseminación artificial ha logrado entonces que esta ave salga de ese peligro y por acá están algunas parejas que han hecho parejas con su mismo sexo entonces se presentan algunos animales que no necesitan del macho para su reproducción y se cierra el artículo con los delfines que estoy segurísima que a todos nos encantan los delfines y quisiera entonces terminarlos de antojar para que sean entonces ustedes los que descubran qué es lo que pasa con los delfines a la hora de hablar de el amor o la química entre animales les cuento que en el blog de prensa escuela desarrollamos varias actividades inspiradas en este artículo quisiéramos aprovechar todo septiembre para hablar sobre el amor y la amistad y sobre todo para hacer actividades creativas novedosas ingeniosas amorosas alrededor de la información de actualidad entonces la invitación es a que nos busquen en el blog a que puedan desarrollar esas actividades pero también que ustedes nutran las nutran con otras actividades los invitamos también a que se suscriban al canal de prensa escuela ya que nos acompañe en nuestra próxima estrategia dentro de ocho días muchas gracias chao